En el vertiginoso mundo del espectáculo, las relaciones amorosas son como montañas rusas emocionales, y la separación entre Alexis, el Conejo, Quiroga y Coti Romero no fue la excepción. Tras el anuncio de su ruptura, la influencer decidió romper el silencio y mostrar su reacción al ver a su ex pareja en medio de una entrevista televisiva. Fue esta semana cuando el Conejo brindó una entrevista a Lam, donde compartió abiertamente su dolor por la decisión de Coti y no pudo evitar quebrarse en llanto al hablar de ella frente a las cámaras. Sus palabras resonaron en el aire, cargadas de sentimientos encontrados y un profundo pesar. Sin embargo, Coti, desde su lugar en Corrientes, decidió no quedarse callada y dar respuesta a esta situación tan delicada. Al ser confrontada con las declaraciones de su ex en un celular por un cronista de Lam, la joven influencer no ocultó su picante reacción, no me gusta ver esta nota, comenzó diciendo de manera directa y sincera. La tensión y los nervios se hicieron presentes en el rostro de Coti mientras explicaba su sentir, me pongo nerviosa. No entiendo por qué dio la nota. Sé que ya no estamos juntos, pero creo que podríamos haber tenido una conversación, ya que es una relación que nos pertenecía a nosotros dos. Sus palabras reflejaban una mezcla de desconcierto, dolor y una pizca de indignación. A pesar de la separación, Coti dejó en claro que el hecho de ver a su expareja expresarse de esa manera en televisión le causaba un profundo malestar, entiendo que tal vez necesitaba desahogarse en ese momento, pero me duele y me pone nerviosa. Es una reacción automática, casi refleja, en la que me río de los nervios, concluyó la ex participante de Gran Hermano.